y que onda gente youtube como estan? yo soy chatterbox y en este video vamos a estar viendo un nuevo video de curio fact gente ya saben este canal que habla sobre curiosidades kibbit y toilets sobre lo que va a pasar en los proximos episodios sobre lo que ya paso y no nos dimos cuenta y entre muchas otras cosas pero en este caso saco un nuevo video que se llama cual es el toilet mas poderoso top 10 kibbit y toilets analisis y jerarquia que me dio curiosidad se llama curio fact y a mi me agarro la curio factidad si soy estupido gente pero no se suscriban el dia de hoy vamos a estar viendo este video voy a dar mi opinion de cual es el kibbit y toilet mas poderoso para mi y vamos a ver que dice el video asi que nada loco les dejo en la descripcion como siempre el canal de curio fact para que se suscriban como yo que lo voy a hacer ahora porque en este canal no estaba suscrito asi que vamos a ver el nuevo video ok amigos comenzamos hola curio fact mis hermanos como muchos de ustedes sabran hace ya un tiempo que les traje un video analizando a todos los toilets creo que ese no lo vi pero yo voy a ver el nuevo yo lo spoileo para mi el mas poderoso es el boss toilet pero el de verdad no el que murio el cientifico toilet aun no regresaba con sus nuevas actualizaciones claro y aun asi yo mismo les dije que lo consideraba a este como el mas poderoso ah no capaz que si lo vi eh porque eso me acuerdo que lo dijo y despues cuando salio el boss el cientifico toilet todo el mundo salio a decirle a curio fact tenias razon sos un capo catalogandolo como la mente maestra detras de todo sin embargo desde entonces han ocurrido un sin fin de eventos importantes por lo que la escala de poder se vio afectada asi que toca actualizar la lista en este video analizaremos a profundidad los hechos mas recientes y en base a ello te proporcion ese tendra poder gente para mi no solamente da miedo y tiene una cuchilla epica considero los toilets mas poderosos de todos cabe recalcar que trataré de ser lo mas imparcial posible dejando de lado favoritismos ah si el favoritismo acá no cuenta gente comenten cual creen que es el mas poderoso has que decir vamos a comenzar ok vuelta intro cual es el toilet mas poderoso empezamos el top mi gente y en el puesto numero 10 quisiera dejar a un toilet bastante nuevo estoy hablando del toilet hibrido que vimos en el siguiente episodio 66 si que tambien salio en el 61 era hay muy poca informacion acerca de este enemigo solo aparecio durante unos momentos y se encargo de acabar con la vida de un big cameraman a sangre fria un big cameraman pongan su like y suscribanse por este guerrero que dio su vida en batalla F por el lo realmente interesante de este toilet es que TheFuck había publicado una imagen de el antes de que saliera el episodio si eso yo lo di en instagram en el spoiler salia este hibrido con una sonrisa siniestra y electricidad al comido muchos han especulado que este toilet podría ser un guerrero de elite y no seria nada mas que el oponente directo del camera glitch pero esto aun no esta con no creo para mi el camera glitch le gana firmado aun asi creo que se merece un lugar en esta lista y quizas mas adelante nos revelen mas sobre el potencial de este igual es muy raro el hibrido Toilet what the fuck pero por el momento lo dejaré en el ultimo puesto muy bien mis panas ok numero 9 esto cada vez sube mas de nivel en el noveno puesto tenemos a uno de mis favoritos ese pero ese para mi tiene mas poder top 9 malisimo no para mi ese top 7 lo pondria adiosimo amigos se parece a dross si a los camera man los wea esta habilidad es una clara copia al de los spec chipman sin embargo no sabemos si son exactamente las mismas creo que este Toilet que buen capitulo cuando aparecieron los TV man amigo este es bastante fuerte general eran re misteriosos antes pero no puso para ser destruido por la specer woman la cual es su counter directo si ella no lo hubiera acabado estoy seguro de que este Toilet hubiera causado muchos problemas a la alianza ok numero 8 gente el horno Toilet para mi es malardo no la que arrepos Toilet ahí puede ser pero ahora si podia ver el estilo de pelea de este personaje es bastante singular succiona todo a su paso sin importar que incluso le vimos destruir a los de su propio bando con tal de llevarse algunos camaras esto me recuerda bastante al ah el Rocket Toilet si que igualmente hacia lo mismo ese si que era muy poderoso porque fue el que le hizo daño al principio al titan camara antes de que lo reparen es que carece de movimiento es muy lento y pesado por esa razón fue fácilmente derrotado por los titanes y por eso lo dejaré en este lugar seguimos con el top top 7 ese ah pero puso a todos los nuevos literalmente pero para mi el horno Toilet es mas poderoso que este este no hizo nada sin embargo a este si que le veo un poco mas de potencial si cuenta con varios cañones y armas pero lo que realmente me llamo la atencion es que sus ataques parecen venir cargados de desechos radioactivos lo que sin duda le tolta un plus y de una vez lo pone por delante de su compañero ademas tambien viene con un sistema que le permite liberar una explosión despues de morir explosión la cual fue capaz de asustar por unos momentos a los titanes todo esto creo que los titanes nos asustaron los que nos asustamos fuimos nosotros viendo el video convierte en alguien bastante peligroso estaba muy tranquilo el titan para la dupla de titanes llegamos ya al puesto numero 6 mis panas y es que el astro el astro Toilet si tiene pinta de ser muy poderoso ese el otro no se pero ese es gore a mi me gusta se teletransporta todo es buenisimo tipo tiene altas habilidades y se ve muy fachero para mi escapó no una sino dos veces de titán cámara mejorado además este estuvo involucrado en uno de los eventos mas recientes e importantes por unos segundos tuvo a jiman a su merced es cierto que ahora estamos conscientes de que ese jiman no era el verdadero pero aun asi creo que esto no es cualquier cosa en los recientes episodios vimos a este falso jiman mantener una pelea contra los dos titanes aunque tambien es cierto que en ese momento se encontraba bastante débil ademas de que el astro Toilet recibió apoyo de su compañero ese tambien es un astro Toilet o no obstante aun creo que este personaje es alguien bastante poderoso pero lo dejo en este puesto porque en realidad no creo que sea capaz de acabar con algún titan quizas sea muy agil y escurridizo pero su ataque eso es lo que tiene de bueno osea el hecho de que se de transporte parece literalmente un ovni que y resistencia deben de estar muy por debajo del promedio asi que si logran capturarlo basicamente estaria muerto en el quinto lugar tenemos a otro numero 5 gente en la mitad asi es hablo del Toilet Radioactivo o Toilet Zombie como algunos le apodan el calavera sin duda este personaje es increíblemente poderoso ya tiene como le dicen gente yo le digo Toilet Calavera varios capítulos que apareció y aun asi creo que sigue estando la par de los niveles de poder actuales lo que mas me llamó la atencion de este Toilet es que muchos aseguran que fue traido de la misma muerte el concepto en Siyan parece sumamente interesante pero los puntos que realmente le hacen destacar son sus ataques puede expulsar ácido radioactivo de su boca puede teletransportarse asi es mis hermanos este es de los primeros Toilets en poder realizar esta habilidad y con lo reciente visto esto queda mas que comprobado tambien tiene un tanque de ácido consigo el cual es una especie de trampa y con eso destruyeron el cañon con el que iban a salvar al titan speaker pero de igual manera y después lo salvaron esto en su momento le permitió destruir el cañon del titan asi siendo el primer Toilet en causarle algún daño desde mi punto de vista uno de los personajes mas completos lo unico malo es que basicamente el titan lo destruyo en unos instantes y mas ahora con su reciente escudo este no tendria posibilidad alguna pienso que su verdadero potencial yace en que fue traido de la muerte quiero decir si ya lo revivieron una vez que nos hace pensar que no lo podrían hacer de nuevo seria genial verlo de vuelta en un especial de halloween ya que no se imaginan un capitulo especial halloween esta fecha se aproxima pero no se que piensen ustedes llegamos ya al puesto numero 4 ok gente numero 4 no creo que ponga este este era malado ok ya te puede ser pero en el anterior no que nombre que nombre le ponemos gente para mi es un un rocket toilet pero que puede volar este toilet creo que no porque no se auto destruye para los que si no me dejaran mentir cuando digo que este es alguien de temer en su momento muchos nos asustamos al ver la enorme resistencia que puso este osea si aguantaba bastante pero en aquel episodio el titan cámara venia imparable gran episodio ese éramos literalmente el pop de titan cámara y este toilet fue de los primeros en durar mas de 5 segundos en una batalla contra el con el simple hecho de que resistió el ataque del núcleo de titan cámara pues ya se imaginaran que tan poderoso fue este personaje en su momento realmente puedo decir que es el toilet mas longevo que hemos visto también es bastante ágil sin embargo si analizamos su poder de ataque realmente no hizo mucho contra el titan vuelvo a recalcar que el verdadero potencial de este enemigo está en su resistencia creo que si de alguna manera lo vuelven a traer a la vida y le añaden un par de armas mas poderosas simplemente seria imparable bueno eso es verdad osea aguantó bastante mis hermanos hemos llegado a la recta final de este video en los siguientes ok dejen su predicción para mi el boss toilet original es el numero 1 el cientifico toilet el numero 2 y el resto no se osea no se cual podria ser el tercero osea los primeros dos es como que es muy evidente porque son los dos mas importantes pero el tercero cual sera muchos ya se imaginaran quienes estan aqui si sin embargo estoy seguro que el primer puesto no se lo imaginan asi que quédense para averiguar quien sera para mi el boss toilet es el real mas poderoso el segundo puesto es el cientifico y el tercero no se muy bien mis hermanos la medalla de bronce se la lleva el impostor asi es ah por eso el boss toilet es falso entonces los otros dos tienen que ser como sabran recientemente se nos ha revelado el g man que hemos estado viendo no fue mas que un señuelo el g claro osea si era muy poderoso pero al fin y al cabo aguantó un monton y pudo pelear una banda pero el original tiene que ser el mas poderoso alta facha tenia el boss toilet con los lentes de son no? es por eso que desde entonces comenzó a perder batallas y en general mostrarse mas débil de lo que en realidad era sin embargo a pesar de que este es un impostor le vimos dar todo de si en su ultima batalla contra los titanes traicionado y creo que todos pensamos que simplemente huiria en lugar de eso confronto a ambos titanes el solo e incluso logró darnos un buen espectáculo osea si si tiene en cuenta al boss toilet falso si esta bien que sea el tercer puesto pesar de que fue derrotado podemos afirmar que este ha sido el enemigo mas poderoso al que se han enfrentado los titanes hasta el momento creo que si los titanes no hubieran ah no pero con el cientifico no pelearon como tal creo luchado juntos quizas este falso jim no hubiera tenido alguna oportunidad pero bueno por todo eso creo que el tercer lugar esta mas que justificado ok gente sin duda un digno oponente para los titanes creo que el segundo puesto no necesita presentación alguna ya todos conocemos quien es este viejo calvo y entonces quien es viejo calvo entonces quien es el top 1 el boss toilet que esta escondido que no se sabe donde esta si si quien es el 1 gente quien es el top 1 un enemigo que da bastante de que hablar y a pesar de que no hemos visto de lo que es capaz en batalla ya nos podemos dar una idea de que tan poderoso puede ser quizas ahora mismo sea el único enemigo con posibilidad de acabar con los dos titanes si es que así lo desea creo que no hay nada más que decir sobre él fácilmente lo podría poner en el puesto número 1 como el toilet mas poderoso sin embargo creo que aún hay alguien que merece mas ese puesto pero quien decime una vez mis hermanos hemos llegado al primer puesto si llegaste hasta acá deja tu like ya que quiere decir que estas disfrutando del video pero bueno creo que ya están ansiosos de saber quien estará en este puesto pues quiero decirles que me lo estuve pensando mucho y solo hay un posible personaje que sería capaz si el boss toilet pero el real no el impostor que vimos antes el posta el que vimos en los primeros episodios y después dejamos de ver ese tiene que ser otro no hay de superar al científico y este no es nadie más que el mismísimo G-Man así es becky yo sé yo soy CurioFact gente no mentira no soy yo pero literalmente es lo que dije G-Man estoy hablando del verdadero G-Toilet el cual ha estado desaparecido desde hace varios episodios como les decía no sabemos exactamente desde cuándo pero en mi video donde analizo todo esto ya se los dije y es que estoy seguro que el verdadero G-Man sigue con vida y todo esto no fue más que un plan muy bien elaborado del científico es que literalmente le dio una vuelta totalmente épica a toda la historia el 29% seguro de que G-Man ha estado siendo mejorado todo este tiempo y su regreso será algo realmente impactante creo que la alianza estará en graves problemas cuando esto ocurra y solo los tres titanes unidos podrán ser capaces de confrontar esta amenaza así que solo recuerden mis palabras para que cuando todo esto se cumpla igual siempre que CurioFact dijo algo terminó pasando así que yo le creo igual era lo que yo pensaba y era lo que estaba diciendo recuerden de este video espero el video les haya gustado mis panas me gustó muy épico gente para ustedes cuál es el personaje de la alianza más poderoso de todos o sea acá acabamos de ver al Toilet más poderoso pero el personaje de la alianza más poderoso de todos cuál es para mí el titán cámara chau